Chiquilín, chiquilín Y el proceso de dejarla, de ir a arrancarla No me hagas pedir que no, no me hagas pedir que no Y les doy a los espíritus, convicen todos sus textos Y el juicio es el error Tal vez, mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé, cómo puede ser tan bella Y a veces envenenarme con su dosis de hiel Y desde el tóxico agridulce a su sacia de mi amor Y en el gozo Y su álgito en el hielo que viene en rasgos de besos En botecitos de miel Me da tus detenidos, soy un ilusor